Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melanie y al día de hoy te traigo lo que estuve recibiendo en mi cajita BoxyCharm Premium del mes de Diciembre así se ve la cajita y vamos a ver que productos tiene adentro esta es la tarjetita de este mes y en la parte de atrás vienen listados los productos con los precios de cada uno de estos artículos y voy sacando por aquí sin ningún orden, este es el primer producto es una mascarilla para el rostro de la marca Kores y es de Yogur Griego ay miren no sabía, viene con su espatulita para tomar el producto y ahora que veo el empaque estoy utilizando actualmente la crema hidratante de esta marca y me gusta un montón, ya me queda súper poquito, ya la estoy terminando pero es súper buena, así que esto me llama la atención vamos a ver a qué huele viene así con su protector el olor no me gusta mucho huele un poco, a mí me huele personalmente un poco como como ha podrido, es que como como es de Yogur, como leche, no sé, huele como un poquito ácido no me gusta el olor pero si el producto es bueno lo podemos pasar este producto de aquí tiene un costo de 52 dólares dice que hace un trabajo total en tu rostro en menos de 10 minutos vamos al próximo producto es este de acá y este es de la marca Ciate London y es un setting spray de Melon mmm, este tiene color súper rico el empaque está bien bonito es como un degradado rosita como un rosita más plateado qué bello, miren parece hasta un perfumito el empaque está súper bonito, me encanta es así como rosadito esto aquí es como, ¿es plata? si no me equivoco ay, pero bien abierto uy ay, qué rico ay, huele delicioso a Melon me encanta es un aroma sutil tampoco es como que huele así súper fuerte porque obviamente no es un perfume es un... para sellar tu maquillaje pero huele súper rico y así es el aplicador huele muy rico este producto dice que tiene un costo de 22 dólares tiene un aroma delicado, efectivamente y que el mist es fino vamos a probar eso rapidito dice que ayuda a mantener la hidratación el maquillaje en su lugar y añade un acabado dewy como un jugosito a tu maquillaje vamos a ver qué tal es el mist que tira sí definitivamente es súper finito porque hay unos setting sprays que te tira como que muy fuerte y literalmente te caen gotas en la cara y eso te daño el maquillaje porque se te marca estoy notando que se sigue liqueando por aquí no sé si es que estaba flojo en la caja pero me sigue saliendo producto espero que el empaque no saque este malo así se ve el aplicador está súper bonito el empaque este me gustó y huele rico este sí huele rico ahora vamos con el tercer producto y es este de acá esta marca ya la había recibido yo en un unboxing anterior efectivamente era un labial también este es de la marca Woma Beauty y es un matte lipstick este es en el tono Tiana así se ve el labial y este es un tono como vino si es un tono vino bastante subidito y el empaque de esto me gusta mucho porque tiene imán así que tú lo cierras y automáticamente se pega está súper cool este producto tiene un costo de 24 dólares dice que es súper pigmentado y que casi no se siente pesado en los labios y además es 100% vegano así que eso está súper chévere este es el labial como les dije en el tono Diana y es un tono vino vamos a hacerle swatch por aquí uuuh está bien bonito y literalmente como dice es una fórmula velvet pero es súper cremosita súper rico próximo producto es este de acá esto es un primer dice anti pollution primer y el empaque está como extraño aquí no dice nada o sea está como que súper es como porque hay empaque como que muy aesthetic que se ven limpios y no tiene mucha cosa pero este no me encanta se ve como vacío es una caja como que se siente baratita literalmente en la parte de atrás también tiene esto escrito pero toda esta parte está en blanco y acá tiene un montón de cosas escritas el empaque no me encanta definitivamente esto es como de aluminio de esas cremitas que son como aluminio pero vamos a leer un poquito de el producto dice que tiene un costo de 42 dólares y que ayuda a crear una base perfecta para la aplicación de tu maquillaje que se siente ligera hidrata la piel dice que ayuda a proteger tu piel en contra de la contaminación y también contra la luz azul eso está bien interesante que instantáneamente ayuda a disimular la apariencia de arrugas y poros y te deja una apariencia como suave en la piel ven esto es lo que decía del empaque que se ve como que muy vacío muy raro no es algo que tú digas se ve como que limpio bonito estético en realidad a mí no me encanta este tipo de empaques no me dice nada y ven esta es la parte del frente del producto literalmente hay que voltearlo para poder leerlo y tampoco me encanta pero este dice que es un primer se ve algo así ay no sé qué pasa no sé qué pasa con los olores en este video pero tampoco me gusta huele bien fuerte y es simplemente un primer es un olor como que me deja como que sin oxígeno como que si estuviera 24-7 ahí no podría, tendría que salir corriendo literalmente ay yo no sé cómo explicar esto pero sí siento que me dejó la mano súper suavecita como que se metió en todas las linecitas en todos los poritos así que si hace su trabajo lo voy a estar utilizando pero definitivamente espero que después de aplicado se vaya el olor porque no podría estar todo el día con esto en la cara definitivamente el próximo producto es este de acá y esto no sé qué es es de la marca Beauty for Certain dice que es una colaboración perfecta ok son dos eyeliners estos son los tonos tengo uno aquí como en un tono como mi background más o menos como un tono bronce cobrizo y el otro si no me equivoco es un tono navy parece negro pero es azul oscuro este color me gusta mucho tiene como unos brillitos bien bonitos estos dos productos de aquí tienen un costo de 38 dólares y dice que es la colaboración perfecta de un kit de eyeliner son cremosos fácil de aplicar se deslizan suavemente y además tienen una larga duración así se ven los dos delineadores este es en el tono como cobre no sé si lo logran ver pero tiene unos brillos super bonito y este en el tono navy pigmentan super bien y está bastante cremosito así que eso me gusta bastante y el último producto que estuve recibiendo en mi cajita es esto de acá de la marca complex culture a mi me han llegado algunas paletas también anteriormente en la boxy charm de esta marca se llama all eyes brush trio o sea que son brochitas para los ojos vamos a ver que tal se ven están super bonitas son como que suavecitas en la parte de abajo me encanta que trae su protector y me gusta mucho también que dice en la parte de atrás para lo que es dice all over shadow esta dice easy crease definer o sea que es para tu cuenca y la última dice que es para precisión así que eso está super chévere porque si tú eres principiante en el maquillaje o se la quieres regalar a alguien pues ya esa persona va a saber específicamente para qué utilizar este tipo de brochas aunque siempre les repito que ustedes utilizan los materiales las brochas las esponjas de la manera que mejor se les acomode no necesariamente tiene que ser única y específicamente para lo que dice aquí pero está super chévere que te indique para que tú tengas una idea de cómo poder usarlas el set de brocha tiene un costo de 40 dólares y exactamente como les dije se siente super suavecito y aquí dice que son un acabado como velvet mate por lo tanto te ayuda a tener un mejor agarre y un mejor control cuando la estés utilizando y el manguito como les digo se siente así como velvet super rico super suavecito y los pelitos también están bien suavecitos mis productos favoritos creo que fueron el seris spray porque huele super rico y también me gustó mucho las brochitas el set de brocha porque nunca están demás ahora mismo tengo un montón de brochas sucias que tengo que lavar y pues esto resuelve porque cuando tenga sucia pues puedo intercambiar con esta en lo que lavo las brochas porque está super mal hay que lavar las brochas porque si no saben que se nos puede dañar la carita llenarse de impurezas de acné y todo eso y eso no lo queremos y mis amores antes de despedirme quiero desearles a todos una feliz navidad un próspero año nuevo que la pasen super bien con su familia con sus seres queridos que disfruten y que también podamos ser agradecidos con Dios por regalarnos este año que nos enseñó muchas cosas hubiera un altibajo momentos felices momentos tristes pero tenemos salud tenemos vida y eso es lo importante y también por este nuevo año que está por comenzar así que recuerden mis amores que aparte de la comida los regalos las fiestas y todo eso lo más importante es pasarlo con sus seres queridos tener salud ser agradecidos y comenzar el nuevo año con mucho entusiasmo pero nada mis amores recuerda que si te gustó el video regalame ese dedito arriba comentame en la parte de abajo qué productos estuviste recibiendo tú sí recibe la cajita de BoxyCharm y recuerda compartir este video para que más personitas puedan unirse a esta hermosa familia y recuerda que tú y yo nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 chau